Yo te voy a decir cuatro cosas que te vienen precisas al dedo Eres falsa lo mismo que todas y por esta razón yo te dejo Yo no sé que te traes conmigo si no tengo la culpa de nada Yo no he sido tan malo contigo para hacerme tan mala jugada Si una bestia guanteros no aguanto que irrespetes de nuevo mi hembría Yo aunque ruede al fin me levanto si he tenido una mala caída Hoy te toca perder en amores esta vez que yo gané la partida Ya sabrás lo que son sin sabores cuando quedes solita en la vida Si una bestia guanteros no aguanto que irrespetes de nuevo mi hembría Yo aunque ruede al fin me levanto si he tenido una mala caída Hoy te toca perder en amores esta vez que yo gané la partida Ya sabrás lo que son sin sabores cuando quedes solita en la vida Ya sabrás lo que son sin sabores cuando quedes solita en la vida